Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? ¿Qué opinas Javier? Estamos asistiendo a una operación del blanqueo de los crímenes de ETA para tratar de presentarnos a Bildu como un partido que nada tiene que ver con el terrorismo. Bueno, no es que estemos asistiendo, llevamos asistiendo a ese blanqueamiento desde la época de Zapatero, o sea que ahora estamos en la fase final, en la fase de convertir a esta gente en poco más o menos que Hermanitas de la Caridad o algo similar. El caso es que lo sorprendente de esa fase, de esta conversación, vamos, de este intercambio de palabras que veíamos, es que el grande Marlaska ha sido capaz incluso de poner a la altura a Vox con respecto a Bildu, es decir, como si estuvieran hablando de lo mismo, es más, incluso por debajo de Bildu, como si Vox estuviera en contra de los derechos humanos y Bildu no, no sé, una cosa ya surrealista lo que estamos viendo. ¿Tú te imaginas que en Estados Unidos existiera un partido que representase los intereses de Al Qaeda? Aunque, sin embargo, en el Reino Unido, por ejemplo, existe el Sinn Féin, que es el brazo político de Lira. ¿De qué manera las democracias occidentales deberían administrar este tipo de políticas? Pues es que no me parece de recibo. Nosotros estamos admitiendo a partidos que no solo representan a bandas terroristas, estamos admitiendo a partidos que están en contra incluso de la propia nación a la que representa, en teoría, porque ahí en el Congreso de los Diputados, les hayamos votado o no, en teoría todos los diputados que hay nos representan a todos los españoles. ¿De qué forma? Pues yo haría lo que hizo Aznar en su momento, ilegalizar este tipo de partidos. Es que no tiene ningún sentido. Estamos llegando incluso al extremo que te decía antes. Al poner a la misma altura, ellos se están poniendo a la misma altura a Vox con respecto a Bildu. O sea, a las víctimas, porque en ese partido en Vox hay víctimas, con respecto a los verdugos. Y esto me parece ya asombroso. Pero más asombroso todavía me parecía la respuesta de Grande Marlaska escabulléndose y empezando a hablar de la violencia de género. O sea, algo alucinante. Creo que están ya en posición de no pisar el Parlamento a dar ninguna explicación y ya les sobra aparecer por allí, porque si no, no se entiende ese tipo de respuestas. Tú lo has dicho. Hay partidos que quieren romper la Unidad Nacional. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PNV, son separatistas. Hay partidos que son, efectivamente, el brazo político de una organización, como fue ETA, es el caso de I.H. Bildu, antes Herri Batasuna, cuando fue ilegalizada efectivamente por el juez Garzón, en tiempos de José María Aznar. Y, como tú muy bien dices, son capaces de equipararlo a un partido democrático, que a unos gustará más o menos, que es Vox, que no es ni un partido de terroristas, ni un partido de nadie que quiera romper España. ¿Por qué esa pretendida superioridad moral de la izquierda hace que la gente pueda equiparar los radicalismos de esa manera cuando no tienen nada que ver? Pues porque estamos asistiendo a una especie de libro de Orwell, en el que la verdad se convierte en mentira, lo del Ministerio de Guerra, que se llamaba Ministerio de la Paz. Estamos asistiendo a un cambio de discurso absoluto, y eso se parte desde el lenguaje, desde el mismo momento en que incluso a Vox, que a mí ya me hace muchísima gracia, que un socialista llame a Vox fascista, cuando no hay nada más cercano al fascismo que el socialismo. Pero bueno, es que está incluso instaurado en España, ya la gente está convencida de que el fascismo es de derechas. Entonces, bueno, estamos asistiendo a una auténtica locura, que en eso influye también la falta de educación, perdón, de cultura de la gente, que no se dedica ni siquiera a informarse de lo que se está hablando. O sea, simplemente repiten como papagayos la izquierda el mensaje que quieren repetir, difunden lo que les da la gana, y ahí seguimos. Y por más que les digas que no tiene nada que ver, es como una batalla perdida, intentar a esa gente convencerles de nada. Entonces, ahora mismo, la persecución de Vox es porque realmente se ve que es donde está la verdadera oposición. Entonces, yo creo que de ahí parte todo. En Vox está situado lo que es la derecha clásica de España, la que ha abandonado el PP, y es el temor que tienen. Bueno, de todos modos, es lamentable que asistamos a estos arriferrafes en nuestro Congreso de los Diputados, pero es a lo que nos tienen acostumbrados todos los miércoles en la sesión de control. Javier Villacorta, director del Giestro, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.